Prometido desde ahora estábamos hablando de este desfile que llevó a cabo Liverpool. Tenemos las entrevistas con la primera dama, Gavio Orozco, con la reina de Celaya, sobre cómo se puso este desfile, que bueno, 500 personas entraron al centro de convivencias, centro de convenciones, que mucha gente decía, ¿dónde está este centro? Que está muy padre, está enfrente del fraccionamiento Praderas, y pues enhorabuena, yo creo que ameritaba para este desfile, que aparte fue una causa altruista. Y yo quiero mandarle un saludo a Erika Suárez, que lució un vestido rojo, estupendo. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero invitar al cine, la verdad. Ay, Diego, por Dios, no digo, no le hagan caso. Usted nada más pregunten lo que tiene que hacer. Y a ver, vamos a la entrevista. Vamos a las entrevistas, ya. Una pregunta, pero aquí estoy yo para quitarle un poco el calor. Este evento, sí, la verdad, sí, es un evento muy, muy importante, muy padre. DIV contactado con Liverpool, más que nada, y de verdad es algo increíblemente, que solo si lo vives, sabes de qué se trata. A mí me pareció muy, muy bonito, las muchachas tan preciosas, los hombres muy guapos, la ropa padrísima, muy de moda, y la verdad fue muy, muy bonito el evento. Claro que sí, estoy muy agradecida con la gente que asistió a este evento. Pues según yo salió padrísimo, la verdad, porque estuvo lleno, la gente muy entusiasta y los modelos de primera categoría, la verdad estuvo súper bien. Les agradezco mucho. Estuvieron invitadas algunas instituciones, sobre todo quiero agradecer a la Universidad de Celaya por su participación, porque ellos nos hicieron favor de hacer todos los canapés y los muchachos que están estudiando para chef, estuvieron haciéndola de meseros. Trabajaron muy bien y con mucho entusiasmo y con muchas ganas de apoyar. Muy bien, ¿cuál fue el fin principal de este manco de evento? Apoyar a las personas que tienen problemas renales. Desgraciadamente este problema es cada vez mayor. Tenemos ahorita más o menos como unas 40 personas a las que se les da apoyo y el costo es muy alto, entre 3.500 a 5.000 pesos semanales, lo que cuesta atender a estas personas. Y por desgracia la mayoría son, bueno, si no es que todos, son de muy escasos recursos. Les agradezco mucho que hayan venido porque van a ser muchas las personas que van a salir beneficiadas gracias a su asistencia. Muchísimas felicidades a todos los organizadores, al DIF, al Liverpool, por hacer este evento posible y, bueno, ayudar a tantas personas que lo necesitan. Yo quiero aprovechar para enviar un saludo, ahí nos encontramos a Mauricio Cabrera que andaba conduciendo el evento, me encontré a las regidoras Rebeca Lomelía, la regidora Dulce, a Marta Gómez Cruces, bueno, estuvo muy, muy concurrido un evento de 10 y ojalá vengan muchos, muchos más de este tipo para Celaya. Felicidades. Oigan, y hablando de saludos, yo le quiero mandar uno a la señora Susana que conocí el día de hoy cuando estaba con Jerry arreglándome y a mi tía Silvana que está, pues, desgraciadamente internada, pero ella con toda la actitud ya va a salir.